El presidente municipal de Tixla, Gustavo Alcaraz Abarca, dijo desconocer de los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo, donde fueron abatidos dos policías de su municipio, quienes presuntamente habrían participado en un secuestro en la capital. Lo que tenemos conocimiento es a través de los medios de comunicación de ustedes, que son los que se han encargado de darle publicidad. Como se manejó, ellos estaban francos, no era su día laboral, estaban de civiles. Los oxizos, Leúnan de Jesús Cerda Narcia, de 32 años, y Teófilo Limón Ávila, de 52 años de edad, fueron privados de la vida luego de un tiroteo y persecución en el boulevard con el grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia, quienes les marcaron el alto y en lugar de detener la marcha del vehículo Suru II de color blanco, respondieron con disparos de arma de fuego. El ex teniente del ejército mexicano Teófilo Limón y el ex agente de la Fiscalía Antisecuestros, Leúnan de Jesús Cerda, fueron alcanzados frente al retorno de la colonia Tatajildo al norte de la ciudad, quienes volcaron su unidad, quedando al interior del vehículo los cuerpos abatidos por las balas de los uniformados de la Fiscalía Guerrerense. El edil Gustavo Alcaraz también dijo desconocer si los policías asesinados portaban armas oficiales de su municipio en días de descanso y que ya será el nuevo director de seguridad pública de Tixla, Hernán Verdeja de la O, quien dé la información de este hecho. Se nombró un nuevo director hace unos días, también porque el otro director que se encontraba había renunciado, entonces todavía era de la confianza, uno de ellos, el de nombre Leunan, era de la confianza del exdirector de seguridad pública, él vino con su equipo. ¿Y por qué portaban armas oficiales cuando están detrás? Eso lo tendría y lo va a resolver el director de seguridad, es el que les va a dar la información. Reveló que ya se está realizando la depuración de la corporación policíaca con la evaluación y certificación de los uniformados. El edil perredista dijo que sostendrán una reunión el próximo miércoles con autoridades de la Secretaría de Gobierno, donde se tocará el tema de la puesta en marcha del mando único. José Luis López, Noticieros Televisa.